De nuevo, tenemos que tener una gran capacidad de memoria RAM para poder hacer esto. Pero entonces, aquí me voy a salir, Exit. Aquí le voy a Exit. Y aquí dar un corto izquierdo. Control-C para terminar Orca. Aquí doy un Exit. Ok, estas eran las pruebas que estaba haciendo. Entonces, voy a ir de nuevo. Voy a salirme de Cerrar sesión de Genome. Cerrar la sesión. Y vuelvo a ingresar nuevamente a XFCE. Y ahora sí voy a empezar con la instalación de Void Linux. Pero entonces, algo interesante que descubrí al hacer las pruebas de Orca, del lector de pantalla. Es que, observen aquí ya en el gestor de archivos, ya está todo en español. Tengo entonces XFCE en español, las carpetas en español y todo en español. Ya podemos empezar con la instalación. Y adicional, si solo queremos instalar XFCE. Ok, ahora sí vamos a empezar con la instalación. Entonces, voy a arrancar nuevamente en Multimedia. Simple Screen Recorder. Aquí ya estamos nuevamente. Iniciar grabación. Ok, aquí ya estamos nuevamente con Simple Screen Recorder. Entonces, ahora sí ya podría empezar con la instalación de Void Linux. Pero antes de eso, voy a borrar Genome. Solamente quiero XFCE. Entonces, lo borro dando sudo xvps-remove, perdón, menos R, R mayúscula, Genome. Y tampoco necesito Orca. Entonces, voy a eliminar estos dos paquetes. Y la opción R mayúscula significa que me va a borrar todo lo que esté relacionado con Genome y con Orca. Entonces, al final, vamos a quedar nuevamente instalando únicamente XFCE. Ok, ahora sí, entonces, vamos a empezar con la instalación. Voy a dar otro History de recuerdo de todo lo que he utilizado aquí, de todos los comandos que he dado. Tal vez a alguien le sirvan. Ok, ahora sí, un Clear. Y empezaríamos con sudo Void menos Installer y Enter. Y ahora sí, entonces, vamos a empezar con la instalación. Lo primero sería la distribución de teclado, que sería en español. El siguiente paso, entonces, sería configuración de la red. Aquí se está configurando en DHCP. Aquí dice que la red está trabajando en forma apropiada. Seguiría, entonces, seleccionar la fuente de instalación. Entonces, aquí voy a seleccionar local. Si seleccionara solamente Network, aquí se instalaría solamente el sistema base. Que fue algo que ya hice. Pero en este caso, voy a seleccionar local. Y con esto se va a instalar el entorno de escritorio XFCE. Y adicional, con todas las configuraciones que ya le hice. Se supone que ya se va a instalar todo completamente en español. Entonces, aquí daría OK. Luego seleccionamos el Hostname. Aquí le voy a poner que el Hostname sea... ...HP... ...Probook... ...Enter... La zona horaria. Estamos en América. Y estoy en Bogotá. Configuramos el password de root. Configuramos, entonces, la cuenta de usuario. Entonces, importante. Como voy a utilizar la misma partición de Home, tanto para Void, para Arch y para Debian. Tengo que seleccionar un usuario. Voy a ponerle de nombre ls-medio Void. Entonces, va a ser Linux en casa-medio Void. Y el usuario de Debian va a ser Linux en casa-medio Debian. Y el de Arch, Linux en casa ls-medio Arch. Este es el primero que instalamos. Aquí le voy a poner... Aquí le voy a poner... Este va a ser el nombre real del usuario. Y... El password. Mi usuario, entonces, va a pertenecer a todos estos grupos. Importante que pertenezca al grupo Will. Con eso puede dar comandos con sudo. Y los otros los podemos dejar así, tal cual. Seguiría, entonces, seleccionar el disco para instalar el bootloader. Bootloader. Enter. Entonces, aquí tenemos tres discos duros. Que sería el disco SDA, donde está instalado Windows. El disco SDB, que es el disco... Solamente tiene una partición. El disco SDC, que sería la memoria USB. Entonces, aquí selecciono el disco SDA y doy Enter. Aquí también doy Enter. Y aquí seguiría configurar las particiones del disco. Pero, en teoría... Observen, no es necesario hacer esta parte. Este es el particionado del disco que tengo para poder hacer la instalación. De las tres distribuciones Linux. Entonces, voy a utilizar la partición SDA6. Que sería... En ese momento dice que es un sistema de datos básico de Microsoft. Porque la particione o la formatee de tipo FAT32. Pero esta partición SDA6 va a ser el sistema EFI. De las instalaciones de Linux. SDA7 va a ser la partición de la SWAP. SDA8 va a ser la partición BOOT de VOYLINUX. Por ahora no necesito SDA9 ni SDA10. Y dentro de SDA11 están ya las particiones lógicas que hice con LVM. Pero aquí lo único que necesito hacer es que la partición SDA6... Tengo que cambiarle el tipo. Entonces, aquí le daría tipo. Enter. Y selecciono que sea del sistema EFI. Y Enter. Esto sería todo lo que necesito cambiar de... Esto sería todo lo que necesito cambiar. Porque ya todas las particiones las creé con Gparted. Y ahora le daría aquí escribir. Observen que al cambiar el idioma español también CFDIS quedó en español. Aquí escribo YES. Ok. Creería que al instalar Gparted o cuando se bloqueó Gparted. Esto deja bloqueados los discos duros. Y por alguna razón no puedo hacer bien el particionado con CFDISC. O no puedo modificar los discos duros con CFDISC. Entonces estoy reiniciando o reinstalando todo. Entonces estoy nuevamente en la versión en vivo. Y estoy actualizando y montando nuevamente para que quede en español. Y volver a empezar con la instalación de VoidLinux. Ok. Ahora sí, en teoría ya estamos listos para empezar con la instalación. Entonces, ya tengo mi sistema VoidLinux. La versión en vivo ya la tengo en español. O sea, todo está en español. Y también las carpetas del sistema también están en español. Entonces, ahora sí podemos empezar con la instalación de VoidLinux. Con el escritorio XFCE. Le daría sudo Void-Installer. Y aquí entonces le damos Enter. Lo primero sería entonces configurar el teclado Keyboard. Selecciono teclado en español ES. Enter. Seguiría la configuración de la red. Como tenemos conexión directa por cable. Aquí se va a configurar en forma automática o por DHCP. Aquí dice Network is working properly. Es decir, que la red se configuró o está trabajando en forma apropiada. Luego sigue seleccionar la fuente de instalación. Aquí tenemos dos opciones. Seleccionar local o network. Si seleccionamos network, vamos a instalar únicamente un sistema base. Es decir, un sistema mínimo sin entorno de escritorio. Pero, como ya tengo una versión en vivo de VoidLinux con XFCE. Aquí vamos a seleccionar local. Y se va a instalar VoidLinux con el entorno de escritorio XFCE. Seguiría configurar el hostname. Voy a ponerle el nombre. Sería Hewlett Packard ProBook. Este sería el nombre de mi equipo. Luego, configuramos la zona horaria. Estoy en América y en Bogotá. Ok. Luego, configuramos el password de root. Y de nuevo. Perfecto. Ahora sigue configurar la cuenta de usuario. Entonces, la cuenta de usuario, recordemos que tengo que seleccionar o marcar. Normalmente yo le pongo de nombre Linux en casa. Pero tengo que seleccionar un nombre de usuario. Y el nombre de usuario para Void. Y el del usuario de Debian y el de Ars deben ser diferentes. Entonces, voy a seleccionar aquí. LS menos Void. Este va a ser el nombre de usuario de Void. De VoidLinux. Tiene el nombre completo. Si lo voy a dejar así. Ok. Y el password. Y aquí en los grupos a los que pertenece mi usuario. Lo importante es que pertenezca al grupo Will. Para que pueda dar comandos con sudo. Y los demás los podemos dejar por defecto. Ok. Seguiría configurar o seleccionar el disco para instalar el bootloader. Aquí seleccionamos el disco SDA. Y Enter. SDA es el disco donde está instalado Windows 11. Entonces, aquí damos SDA y Enter. Si queremos utilizar una terminal gráfica para el bootloader. Le decimos que sí y Enter. Y seguiría el particionado del disco. Entonces, aquí vamos a utilizar. Vamos a verificar el particionado que ya hicimos con Gparted. Entonces, aquí voy a ingresar al disco SDA y con CFDIS. Que es lo más sencillo. Ok. Tuve que reiniciar nuevamente. Y ahora, cuando reinicio, el disco SDA o los discos están configurados en forma diferente. Voy a salirme aquí. Así que ahora tengo que seleccionar el bootloader. Se va a marcar en el SDB. Se va a marcar en el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.